La Escuela Gustavo Agüero Barrantes de la Comunidad de San Ramón Sur del Circuito Educativo 02 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón fue seleccionada para participar en el proyecto de escuelas modelo que impulsa la administración de Rodrigo Chávez. Inicialmente se esperaban invertir los 78 millones de colones que se tenían previsto en mejorar toda la estructura. Sin embargo, tras el análisis hecho se dieron cuenta que ese centro educativo forma parte de la lista oficial de construcción total, lo que cambió la situación. Por eso es que en este momento se llevan a cabo obras menores con una inversión de 18 millones de colones. En la Escuela de San Ramón tuvimos varias situaciones. Se nos dio el visto bueno para poder hacer la construcción. Se hizo la visita de los ingenieros por parte del Ministerio de Educación, del DIE específicamente. Se hizo toda una evaluación con la Junta de Educación, con el supervisor, la señora directora, los miembros de Junta y se designó en su momento aproximadamente los 78 millones de colones que tenían ellos para poder invertir, hacer el cambio a obra menor. El asunto fue que cuando ya los ingenieros hicieron una consulta en San José para dar el visto bueno a todas las obras que se habían acordado y determinado, estaba la escuela en la lista oficial de construcción total. Entonces, esto vino a cambiar la situación y como ya estábamos en el proceso, no podíamos cambiarla. Ahorita, en este momento, se está haciendo una intervención aproximadamente de 18 millones con el objetivo de darle un mejor mantenimiento al edificio local como tal. Ya en este momento está intervenida la escuela por la empresa que ganó la licitación pública. Entonces, se espera que con esta escuela modelo se valoren otros centros educativos que tienen plata en las cuentas del Estado para que se puedan invertir los recursos. Estamos esperando el cartel de licitación que hizo la Junta de Educación y estamos a la espera también de algunas instituciones de la comunidad que han ofrecido también su ayuda y colaboración para ver cómo la escuela puede cambiar y poder ver una escuela modelo. Si esta escuela modelo, el objetivo de la señora ministra es que se pueda valorar la situación de que si una escuela tiene dinero y se le da un mantenimiento y la escuela queda en óptimas condiciones, valorar con el resto de escuelas que tenemos aquí en el cantón con dinero que puedan hacer esas modificaciones también y puedan mejorar su planta física. La escuela tiene ya 85 años de fundación y en el 2019 se le giró una orden sanitaria por el mal estado de la infraestructura, por lo que de acuerdo con el director regional del MEP, es una buena noticia que se podrá reconstruir por completo en unos años la institución. Mientras tanto, se hacen trabajos importantes, sobre todo en el techo y el piso. Fue una bendición, ¿verdad? La escuela en años atrás fue visitada por autoridades del DIE y determinaron que sí, la escuela requería de hacer una intervención total para poder construirla nuevamente. Entonces, al estar en este momento, como ya han visto, bueno, para hacer el cambio, se dieron cuenta que estaba en la lista de instituciones que sí van a ser intervenidas completamente. Entonces, esa escuela posiblemente en un par de años puede ser que entre en el proceso de construcción total. O sea, lo que se está haciendo es un trabajo momentáneo para que la infraestructura, por decirlo así, aguante de aquí que se haga la nueva obra. Es un mantenimiento de obra menor, lo que se está haciendo es mejorando los pisos, que por ejemplo la escuela tenía diferentes niveles y entre ellos tenía algunas calzadas diferentes que estaban poniendo en peligro a los estudiantes. Entonces, lo que se está tratando es de nivelar esa parte, también darles un poco de luz. Entonces, el mantenimiento menor viene a ser obras relativamente que vienen a mejorar la condición, la apariencia, pintar las aulas por dentro, pintar por fuera, darle mejores acabados a los techos, ¿verdad? También a las ventanas, a la iluminación. Todo eso es parte de lo que se va a hacer con esa intervención. Pero realmente no va a haber una modificación como estuvo en principio, que venían rampas, venían baños, venían otro tipo de construcciones. Entonces, que bueno, por un lado lamentable que no se pueda hacer, pero por otro lado es una bendición porque la escuela va a ser reconstruida completamente. El funcionario dijo que esta escuela mostrará que se pueden usar recursos para mejorar otras instalaciones. Es una buena noticia, para mí sería una buena noticia, ¿verdad? Porque también es un parámetro para que podamos ver que las demás escuelas que tienen dinero sí pueden ver las instalaciones educativas con mantenimiento de obra menor en mejores condiciones. También no reconstruidas o construidas nuevamente, pero sí se van a mejorar en gran parte para que dar una mejor calidad, no solo los niños, sino también a los docentes que están día a día en esas aulas, ¿verdad? Entonces, para mí es una buena noticia y yo creo que ahora es cuestión de esperarnos un poquitito, ¿verdad? Para ver esa ejecución en un par de añitos. Así que por el momento se hacen obras menores y se esperaría posteriormente que se lleve a cabo el proyecto grande.